Este sábado, ese es el incremento global de la temperatura desde que empezó la industrialización. Las consecuencias son devastadoras, cada vez se refleja menos radiación solar hacia el exterior. Y eso calienta la tierra. Mares ácidos, ¿cómo está cambiando la vida en los océanos? Panamá, donde incluso los más pequeños protegen el medio ambiente. Valioso fango, Groenlandia saca provecho del cambio climático. Especial Día Mundial del Agua. Este sábado, a las 4 y 30 de la tarde, por Vale TV.